Hola y muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo video mas para el canal El dia de hoy os traigo un nuevo tutorial de como descargar e instalar el ultra kill para PC Antes de comenzar agradeceria que dejareis un like gente Y os suscribierais al canal para seguir subiendo muchos mas videos de este tipo Y que en la descripcion voy a dejar un video de como ganar dinero en Paypal Ya que gracias a ese video yo me he podido comprar este juego Dicho esto gente estamos aqui en nuestra cuenta de Steam Y nos dirigimos a la lupa a buscar lo que viene a ser el ultra kill Que lo tenemos justo aqui Le damos un click y como estais viendo por aqui gente Aqui tenemos este juego que es un juego de shooter Un juego que verdaderamente es una locura Y para la gente que le molen este tipo de juego la verdad que esta bastante pero bastante guay Una vez que estamos aqui venimos aqui a la parte basicamente de comprar Le damos en añadir al carrito y le damos click aqui en comprar para mi Una vez hecho esto aqui tenemos que seleccionar nuestro metodo de pago Podéis pagar con Visa o Mastercard si tenéis tarjeta de credito Yo en mi caso voy a pagar con Paypal Y le damos click aqui en continuar Ya se empieza a procesar y ahora tenemos que dar click aqui al logo de Paypal Para hacer el pago Una vez hecho el pago gente aceptamos las condiciones Del acuerdo de Steam y le damos click en comprar Ya se empieza lo que viene a ser a procesar Y como estais viendo por aqui gracias por tu compra Instala tu nuevo contenido Que tenemos que hacer ahora vamos a la biblioteca Vamos al ultra kill y le damos click aqui al boton azul de instalar Aqui si queréis crear acceso directo al sectorio Al menú de inicio lo tenéis que marcar en mi caso no quiero Instalar en el disco donde queremos instalar Lo que yo en mi caso lo voy a instalar en el disco local F Le damos en instalar y ya se empieza a iniciar Lo que viene a ser la descarga El juego ocupa 1,46 gigas pero Una vez que se nos descargue ya lo podemos jugar Y empezar a disfrutar Asi que gente espero que os haya gustado el video No olvidéis en dejar un like, suscribiros y nos vemos en la proxima Un saludo y adios ¡Gracias! ¡Gracias!